¡Qué mansito se ve ese toro bravo! Para tener un corrido hay que ganarlo primero Para ganarse un respeto a demostrarlo primero Con respeto van mis versos A un caporal verdadero Perú un potro galopando O un toro bravo en el ruedo Apenas tenía cuatro años Y ya le quitaba el sueño No le asustaba la muerte Aunque fuera tan pequeño Nació y creció en las praderas Allá en Teco, Manco, Lima El hielo trabajó mucho Para llegar a la cima Los que antes querían tumbarlo Hoy los mira por encima Se mira cuando es halcón Por sus talas cuando vuela Prefirió lidiar con toros Que con maestros de la escuela Y aunque se juegue la vida Cambio el lápiz por la escuela Gracias don Antonio Becerra Que Dios lo tenga en su gloria Al enseñarle el camino Le cambió vida e historia Su cariño y sus consejos Quedaron en su memoria Sus amigos vaselinas También ponchillo becerra En las buenas y en las malas Su amistad es verdadera Y entre toros y rodeo Las mujeres los esperan Por Washington y Obregón Su nombre es muy respetado Es el mejor caporal Título muy bien ganado Su hija Natalia y su esposa Son sus amores sagrados Están hielos al azar Hombres sencillos como antes Son los toros luminosos Su adoración incesante Lo verán en Tecomán O en el rancho tres diamantes Su amores